¿Qué es la ideología de Petro? El fundador del comunismo ruso, pero resulta evidente que se ha dejado permear o por lo que ha vivido o por lo que últimamente lo ha deslumbrado y coincido. Por ello, tal vez, el batiburrillo que ha armado con pretender cinco reformas traumáticas para distintos estamentos del país, las que han ido generando un clima de desconcierto. Y un petitorio, cada vez más unánime, de que rectifique sus pasos y no haga lo de la vaca cagona que se mete más y más en el pantano en vez de salir de él. El pánico de quienes creen que Colombia sigue los pasos de Venezuela se refleja en el alza desmedida del dólar porque muchos quieren irse del país. Con las ganas de desbaratar todo lo que funciona para cambiarlo por lo que mal aprendió a no entender en sus estudios de economía en el externado, ha generado el desconcierto. Todo ello lo aleja de la experiencia leninista, pero bastantes cosas lo aproximan a la filosofía y entendimientos ambientalistas y socioeconómicos que ha expuesto a lo largo de su vida, de sus cátedras y de sus escritos, el profesor Hildebrando Vélez, químico, filósofo, gradado en la nacional, en la javeriana y en la del valle, y sabio PHD. En algún momento de sus últimos años, Petro debió haberse topado con este singular científico y se dejó convencer de él, de su labia y de su argumentación batalladora. De esa cantera, entonces, no solo proviene Irene Vélez, su hija, la ministra de Minas, sino las ideas anti-extractivistas, las de reestructuración geopolítica del mapa nacional y alguna que otra barrabasada económica o social, como las que a veces vomita Petro desde su Twitter para asustarnos a los colombianos. Colombia votó por Petro y lo eligió con cómoda mayoría. No votó por Hildebrando y sus ideas respetables, pero muy discutibles. Pero como van las cosas, y el hambre aparezca por comprar la comida en dólares, las tesis socioeconómicas de Hildebrando lo autoseñalarán como el culpable. ¡Gracias!